Y quiero decirles que también ustedes saben que ya hace varios años yo empecé a recorrer el país, a reunirme con ciudadanos de todas las provincias, con otros a hablar por teléfono, y escuchar, entender, ver a partir de lo que cada uno de ustedes siente, les preocupa, les angustia la realidad de la Argentina. Y también hubo una joven de esta localidad con la cual hablé por el 2014, si no me equivoco, y ella me dijo, Mauricio, acá estamos siempre preocupados, angustiados, en alerta, o por las inundaciones o porque se nos corta el agua. Y lo peor que me dijo, que me quedó en mi cabeza, ¿no? Fue que para nosotros, nosotros sentimos que para el gobierno nacional no existimos. Somos como invisibles. Y hoy de vuelta, lamentablemente, producto de este cambio climático que tanto nos está afectando y modificando nuestra forma de vida, el litoral y varias provincias más están sufriendo fuertes inundaciones. Muchos argentinos están viendo cómo pierden, producto del avance del agua, una vida de trabajo. Y otros ven afectados sus fuentes de trabajo. Y yo a todos, a todos ustedes, quiero decirles que esa época para la cual un gobierno nacional parecía no prestar atención, que para un gobierno nacional parecían que ustedes no existían, se acabó. Se acabó. Hoy estoy acá con parte de mi equipo para decirles que es nuestra tarea, es nuestra preocupación. La angustia de ustedes es nuestra angustia y que queremos trabajar, como decía el gobernador, codo a codo, con todos los gobernadores, independientemente de a qué partido pertenezcan para traer soluciones concretas. Por eso, Gabriela Michetti estuvo hace unas horas en Santa Fe y hace unos días estuvimos con Lemus en Gualeguaychú, con el Ministro Martínez, Ministro de Defensa, que ha estado en Goya, en Reconquista, en Santo Tomé, Santa Fe, y con Burjail y con Frigerio estuvimos también en Entre Ríos a principios de semana. Y no se los digo para ponerlo en evidencia, sino para ratificarle que lo hacemos desde los hechos. El compromiso va poniendo el cuerpo para estar cerca de ustedes en la emergencia y cerca de ustedes en la solución definitiva, porque estas lluvias lamentablemente han venido para quedarse. Y entonces tenemos que prepararnos con más defensas, que el gobernador me mostraba que ha ido construyendo, con más canalización, porque también el agua puede ser una bendición para generar trabajo, y en eso estamos comprometidos. Y esto es parte de un compromiso aún mayor, que lo hemos bautizado este compromiso que es una reparación histórica con el norte argentino, lo hemos bautizado el Plan Belgrano, que viene a trabajar desde el norte para el norte, para que cada chico, nazca donde nazca, tenga las mismas oportunidades en la República Argentina. ¡Gracias!